Esta cadena sí que es para el rechazo, un rechazo rotundo para la gente mentirosa, para la gente que le gusta mentir, para la que no le gusta decir la verdad. Yo no soporto a esa gente, no me gusta a esa gente, no, para nada me gusta a esa gente. Ustedes ven cómo estoy hablando así con las zetas, porque no puedo hablar bien, porque ya les comento lo que me pasó. Uno siempre tiene que decir la verdad. Cuando uno va a un local a comprar internet, uno le dice más de dos megas, no te puedo vender, porque no da más, entonces uno espera más de dos megas, si es que sea dos megas alguna vez, o un mega, o lo que sea, pero nunca dice cinco megas, diez megas, doce megas, porque eso es imposible que llegue, al menos en el internet, que esa persona vende. Yo no digo nada, porque puede ser. Entonces no hay que mentir, no hay que mentir, no hay que mentir para nada. No hay que ser mentiroso, no hay que decir mañana pasa y te pago y después no pasa nunca más. La mentira no lleva a nada, no lleva a ningún lado. La mentira denigra a la persona, eso no puede ser. Entonces yo, que me fui a una camisería, porque tenía ganas de comer un macambrito. Volvió al macambrito ahí, y le digo, mira, yo quiero llevar ese macambrito. Pero es tionito, mira que lo quiero hacer a la parrilla, lo quiero hacer a la parrilla. Es tionito el macambrito. Sí, claro que es tionito, sí. Es tionito, me dijeron, es tionito, llevalo, llevalo, llevalo y hacerlo a la parrilla tranquilo. Acá estoy, no me quedó ni un diente. Ni un diente, me quedó todos los dientes quebrados. Todos los dientes quebrados. Sí, señor, el macambrito no se podía ni morder. Claro, vos me metiste al macambrito, pero ese hombre pijo nunca más la camisería. ¿Quiere que hacer así? ¿Quiere que hacer así? ¿Para qué me metís? ¿Para qué metís? Si el macambrito es duro, bueno, sí que es duro, si no sabés, así que no sabés. Que lo pruebes, que lo pruebes. De último, que le peguen algún esbol, ahí con lecho, con lo que tenga que hervirlo, para poder ablandar un poquito el macambrito. Pero no, pero un macambrito duro, sí, señor, ni un diente quedó, ni un diente, ni uno, ni uno quedó acá. No, esto no puede ser. Yo, como el gobernador Salvador, que soy, mi rechazo rotundo a las personas mentirosas, así. No, pues, y no me vengan cuaresa de que, diga, decía que con esa día fuiste, así, este, no quedemos pegados todos. Mira, si usted es honesto y usted siempre dice la verdad, no va a quedar pegado. Ahora, si ya alguna vez me salió perro de vez en cuando, o por ahí, alguna duda, le va a quedar a la gente, ¿sí? A ver, ¿quién es? Sí, señor. ¿Eh? ¿Qué lejos? El dentista madero. ¿Qué? Sí, sí, amadeo, sí, 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 amadeo, sí, ya voy. A aprontar la soldadora, que no me quedó ni uno, todo roto, todo roto, la soldadora, amadeo, la soldadora. Sí, aprontarla, sí, 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 el lunes estoy allá, el lunes estoy allá. ¿Qué diente me voy a la mano, si no me quedó ninguno? Sí, me puedo enjuagar la boca, nada más. Claro, sí, aprontar la soldadora, la grande, la autógena ahí ponéis, y los videos que ponéis ahí en la televisión cada vez que me estás atendiendo. Sí, sí, allá voy. Sí, 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 gracias, gracias. Hasta la próxima cadena nacional con todos los dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!